wow Kenshin Kenshin me has hecho morir nooo hey que pasaba tíxen bienvenidos a Mario 3D World con Dayan si me habia olvidado el juego ya tantos los dias que hay de fiesta aquí se me habia olvidado a mi que vas allá vamos primero a este y luego el de la sorpresita es verdad que estamos en el mundo de las nubes Mundo de las nubes, estoy en la nube, estoy en la parra, mejor dicho A ver que me toca Luigi Bueno, voy a morir, así que... Vale, aquí hay que ir rapidito, que esto se acaba Vale, vale No me cogió la sita Que gracioso, se cuesta Tú no te sueltes nada Yo no voy a poder subir, yo no voy a poder ir por abajo Vale, y que ahí arriba Pues sube tú Yo no puedo subir, pero... ¿En serio? Jolín Jolín, Jolín, Jolín Nada, lo vamos a buscar a las abejas Creo que arriba había una estrella Cuidado, eh Cuidado He pinchado Muy bien Muy bien, decirla, que quería ayudar Métete No es más que hay que hay... Pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro ¡Ay, aquí no hay que ir, por... No, es igual Las cojo por detrás y punto Ay, a mí no me dan pa' ser gatito, no ¡Que se va! ¡Mierda! ¡Que se iba el tronco! ¡Salta, anda! Corre, 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 corre Ahí hay una estrella Madre mía, que espesa estoy hoy, eh El sello no lo como Que espesa No, que estoy espesa, no que soy pesa Bobo A ver Ahora hay que esperar el tronco A ver, como cogemos eso Si, el tronco no Claro Pues se llega casi antes Que me pica Pues rascate No, rascate tú Pero Me cago en la abeja los cojones Es que me cago en la abeja Los cojones, eh Es mal, no Es que no se paga ese maldito son No, pero es mal, es como si digo Me cago en las orejas, pues digo Una parte del cuerpo Y cojones Bueno, 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 bueno No hace falta que lo repita Me cago en las narices No seas mal hablada Que no soy mal hablada Manía Que manía Ay, me va a morder Y ahora que Pues pégale tú Porque yo, yo no quiero No al maltrato de las plantas No me tires, eh No me tires No me tires No me tires Cuidao, cuidao, cuidao Agárrate No, que nos vamos a caer 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 Yo le enseño Que está nuestra vida en juego La tuya Si, la tuya también, Bobo Venga Ah, dale, pa' dentro Uuuuuh Pero que cojones He saltado la caja La he saltado Madre mía Vale, 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 vale Pues yo no voy a poder subir, eh Hazte el volumen No los cojones Que luego no llego Venga, tírate, anda Tírate Vale Uiiiii No llego Por aquí, si Esto hace más que caes pa' arriba Es tontería Pensé que habría algo arriba Venga, después de haber hecho esto Quiero hacer el otro Dani? ¿Qué? Iba a hacer el de... El sorpresa Eso porque me has tirado No te has tirado Me has tirado un par de veces Me has tirado Me has tirado Me has tirado y me has puesto nerviosa 120 estrellas Tenemos un montón Sí, nos sobran ¿Vas a hacer un poco de...? ¿Qué es eso? No sé, vamos por ese punto Bueno Pues vamos a dejarlo lo otro pa' al final Mira, va Tú Te vamos a joyear Que lo veas Ya verás, ya verás El príncipe bronco en el camino Pues venga Uy, soy pinche encima Vale ¿Y si me meto por aquí? ¿Dónde salgo? ¿Hola? ¿Cómo te has metido? No Pοjones ¡Hostia! Como mola Ui A por él ¡Ostras! que bueno A por él hay que meterlo ahi dentro ahi ahi dale la vuelta ahi y sal a por otro sitio dale tu dale tu ahi ahi y ahora otra vez patas tira para alla no me escupas tira por donde sal? por aqui ahi a chute que le has metido toma mi culazo cuidado que explota eh estrellita pa mi estrellita pa mi completado joder ha volado este eh que lo metia ahi me hace cuquillas aqui veamos alla no te toterias ya y ahora no yo ohhh empate la verdad es que me han empate no me lo puedo creer que ensinín que quieres quiere su parte vale o un puente arco iris que kawaii eso que es? ay quince no me arañes venga vamos al otro a ver cual es este cien estrellas yo te pago puto ah que mola que parece un voy para alla mientras pienso coño los castillos estos de molan no? molan? si ah vale la pelicula molan uu como mola venga 1 2 3 y yo abro chan 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 uu como mola voy a tener que mirar por aqui como mola vale ostras que lo han dado con la mano si venga sigue venga dale que lo estoy acariciando no 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 le estas robando el dinero sacale mas sacale mas el dinero jajaja pobrecito pobre boomba es verdad hubo un capitulo que me tocó chaca que asco que asco es decir ponerme estas cosas pana como mola eh me encanta este traje no 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 maldito sea ha muerto me ha quitado el bumean aqui hay algo cojalo tu que yo muero mania luego muero y me echa la bronca pero no te saques no saques todo hombre mas a ver que puertas cogemos la 1 la 2 la 4 a ver vamos a abrir esta eh aqui hay hay dos botones uno para ti y otro para mi ah que bien muy bonito eh muy bonito me lo ha quitado a mi tambien me lo ha quitado ostras coge el gorro yo quiero ahhh a ver que hay detrás de esta puerta no hacen nada estos oh dinero este mapa mola de aqui vale arriba bueno puedo caer algo pero debe tener alguna habilidad especial o no has visto como buena ha caido algo abajo eh habia visto como algo negro que sabia que esta que en China mirando el juego desde ay no toques no toques el tosh pad tosh pad no tosh pad vamos a abrir aqui 1 y 2 y aqui tratando encierre los estos no hacen nada eh estan ahí a ver si te van a dar vamos a ini no puedo cerrar ahora la puerta no puedo abrir y no cerrar ahi hay un bicho loesto oh dale mas dale mas esta esta me lo has quitado me as quitado mi gorro Me has quitado a mi gordo Que mala persona Hay que ir en plano, lo voy a quitar yo Uhhh Gumba, gumba Gumba, gumba Ole, me los he cargado todos de golpe Ahí hay llaves Hay que coger las llaves Aquí hay Una para mi Que se me aplasta A ver, Kenshin no veo, tío Es que no veo Está delante de la pantalla Y no veo Oye, pues no puedo bajar Que manía ¿Por qué me tienes? ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso, tío? No lo sé A lo cojo que no tú Yo quiero ya ¿Para qué sirve? ¿Para uno? O sea que no hay de sobra Ostia, le he dado, eh ¿Sabes qué me parece esto? A ver, no me des La cara El casquete volador O borrocoptero Ay, no me des Que manía, tío O no se parece un problema O no se parece un problema Escuchad el tornudo Sí He escuchado el tornudo del gato Que chifo me siento que he estornudado Ahora ya podemos ir a la caja, eh Venga, va a ver Me gusta tocar algo porque mola mucho Uuuh Uuuh Como mola, como mola Soy una tortuga Va, 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 va Es que se cae como algo negro, tío Yo he visto caerse algo negro Ay, otra vez Me lo ha vuelto a quitar Vamos, vamos, vamos Me gusta tocar algo Me gusta tocar algo Porque mola mucho No, vaya Vale Mucho Muchos pequeñitos Soy una caja azul Me mola ser una caja azul Uy Dejame Ay No, 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 no Vale Muérete a tu si quieres No, no quiero Espera, espera No entres ¿Qué, no? Dale Ooooo La caja secreta Kenjin Kenjin Que pasa Así Cuidado Ay ¿Qué chido me has hecho morir? ¡No! He calculado mal La culpa es del gato Desde aquí, ¿qué dices? La culpa es del gato Oye, ahí hay una estrella, no sé si soy de arnia o qué ¿Dónde hay una estrella? Ahí abajo Es que no llego ¡Qué burro! Y ahora yo que voy sola Se coge con aquello volador Hostia, pues no quedan vidas Es lo que te he dicho, bobo La culpa es del gato La culpa es del gato Vamos, Luna, tú puedes ¡No! Aquí ya había algo justo Vale Creo que no son una caja trampa, ¿vale? Pero encima vas metida Pero es que te pones delante, si quiero lanzar el bumerang Te pones delante y te cojo Y me pongo delante a posta, ¿no? Claro, a posta Lo cojones A ver, no Tiene Genjin Sí Yo no voy a ir jugando Como diciendo Yo no he hecho na A mí no me culpes O sea, mira que el muero Y tenemos 124 estrellas Yuhu Y ahora viene el guardado Guardando ¿Ves? Es que Bueno, por ahora lo voy a dejar aquí Uy Que me sea una borronca Me está convirtiendo en camionero Bueno, ahora lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Le dais a ver si os gusta Mario 3D World Y en el próximo vídeo ¡Maka! Sayonara Sayonara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!